Y en da que, y en da que Y en da que, y en da que Tira'm thaliyanin dhúram lho Payaanam y en da que Premanu panché yi pranam Ní qoraké yi jenanam Gundelu ní báadanu marijanin kosoam Maruvanidhi ní pai premah ennati ki Aganidhi ní qoosam karche kandta thaddi Vellave dhúranga anuwe 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!